El Duende se nos viste un año más de gala, porque de gala es también la cita con un municipio, Torremolinos, que lleva ya años convirtiéndose en referencia del cante, con citas tan atractivas como la que vamos a poder disfrutar el próximo 24 de agosto y en el marco siempre incomparable del Auditorio Municipal Príncipe de Asturias. Hablamos, como no, del Festival Flamenco de Torremolinos. 24 años lleva ya esta propuesta cultural deleitando a un público amante del flamenco, que ya cuenta los días para volver a escuchar Buen Cante. Este año el programa del Festival Flamenco de Torremolinos vuelve a gozar de todo el atractivo. Así, en esta edición participarán al cante José Antonio García Muñoz, el Chozas, Paco Moya, ganador del XXVIII Concurso de Cante Flamenco para Aficionados, y Kiki de Castilblanco, Antonio Haya El Jaro y Rocío Luna, segundo, tercero y cuarta clasificadas respectivamente en el mencionado certamen. En la velada estarán además al toque Rubén Levaniejos y Andrés CanSino, todos ellos presentados por Salvador de la Peña. Las localidades para asistir a esta interesante velada flamenca son sin numerar y se encuentran a la venta al precio único de 6 euros. Pueden ser adquiridas en la Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Torremolinos, de lunes a viernes, de 9 y media a 1 y media, o bien en la propia taquilla del Auditorium, el mismo día del festival, día 24 de agosto, a partir de las 9 y media de la noche, la velada comenzará a las 10 y media de la noche.